hola qué tal chicos cómo han estado pues el día de hoy vamos a comprar una licencia para lector de pantalla y eso para un cliente c les voy a mostrar cuánto balance tengo en esta cuenta balance en 56 dólares americanos con 75 centavos usd datos de balance terminados en 28168 bueno ya escucharon cuánto balance hay para luego pues ver cuánto gastamos en la licencia de lector de pantalla 0 y 35 0 y 36 saldo total 54 pagos detener botón pausar pausar buenos chicos de aquí continuamos voy pausando por motivos de seguridad ya saben para que el vídeo pues no se haga larguísimo pero aquí está el beneficiario recibe 99 euros tú envías 14,49 euros el beneficiario recibe 99 cny y la tarifa es cargo un euro con 50 céntimos un euro con 50 céntimos bueno ahora vamos a ver 1 y 13 detener botón pausar pausar bueno aquí dice que seleccione mi banco banca march banco medio lanón banco pichincha banco sabadell banco santander banco inter b grande b grande b chica caipza bank casa de arquitectos casa rural casa rural al casa rural a casa rural casa rural casa casa rural case rurale casa Synda casa rurale caza rural casa rurale caja rurale caza rural caso Federalback casa rurale casa rurale $ medical casar bö caracasas River casa Rural casa rural caza ruralelah ch tú macro casa azar casa masas coloña eurocaza rural evo banco fiare banca etica ibercaja in direct e inversis escuchaban n 26 es nodos open bank 34 banco revolut es bueno tengo revolut pero no voy a pagar con ese unicaja banco vivir españa guays es ahí está guay guay españa se aún se voy a pagar exactamente y bueno por motivos de seguridad como digo pues para usar el vídeo nuevamente 2 y 12 detener botón pausar pues chicos continuamos pues vean no sé si recuerdan pero cuando estaba haciendo el monto me salía que tenía que pagar 14 euros con tanto y ahora una vez hecho el pago has enviado 12 euros con 99 céntimos 12 euros con 99 céntimos entonces pues allí tienen ya sacaron la cuenta en dólares cuánto es el equivalente o ya les mostraré al final del vídeo si es por el momento continuó detener botón pausar pausar bueno vamos a ver menú principal 5 edición avance 6 ajustes de riesgo lo voy a intentar hacer desde aquí y eso más tres ajustes de sonidos ajustes uno ajustes generales correo electrónico 9 4 6 0 4 9 2 2 9 abrir con me dice abrir con información botón fila 1 columna 1 email le doy a abrir con gmail email y aquí pues cuadro de edición editando vamos a juntar la captura de pantalla body wrapper asunto cuadro de añadirse css o para no seleccionado destinatarios 9 1 de 3 antony de más opciones enviar botón al juntar archivo botón 1 al juntar archivo 2 insertar des 1 al juntar archivo al juntar archivo botón reciente archivos recientes vista de cuadrícula mostrar raíces botón reciente buscar botón más opciones botón unos creen recording 20 millones 241 mil 7 0 7 5 7 obtener una vista previa 2 creen shot 20 millones 241 mil 7 0 7 5 5 1 6 paisen jpg 7 y 55 am 177 kb grande imagen jpg bueno vamos allí dime al juntar archivo botón y enviar botón más opciones botón de 1 de 3 antonio destinatarios no seleccionado 9 4 6 0 4 para añadirse css o asunto cuadro de edición escribe un asunto cuadro de edición editando activarme la licencia activarme la licencia cerrar exclamación menú de 1 borrar texto texto borrado bueno voy a hacerlo con complemento comple 1 2 super dictado creado por fredilazo 02 activarme la licencia activarme la licencia bueno escribe un correo cuadro de edición imagen cuadro de edición editando y aquí vamos a pegar el id de usuario del cliente así menú de acciones 6 portapapeles portapapeles portapintro 1 nombre de usuario saritamata id de usuario segunda 29 f7 de 0 o posee ph 2000 nueva notificación de izquierda de 1 asiste activarme la licencia cuadro de edición asunto añadirse ccc para no seleccionado destinatario 1 de 3 antonio la de más opciones botón enviar botón y le damos enviar enviar correo electrónico 9 4 6 0 4 9 2 2 9 arroba cucu punto com botón y ahora sólo queda esperar sólo queda esperar bueno si me responde el chino que ya está activada la licencia pues vuelvo a grabar sí por el momento pues les digo que si desean obtener su licencia conmigo pues pueden contactarme ese no hay ningún inconveniente está pues nueve herramientas que les digo atras inicio de atras botón whatsapp pues será para un amigo excretar por favor carlos de méxico 6 y 44 a mc mensaje cuadro de edición aquí está 0 segundos nombre de usuario saritamata carlos de méxico mensaje reproducir botón y listo amigo ya hice la compra y en cuanto esté yo te verifico listo amigo ya hice la compra y en cuanto esté yo te verifico adjuntar botón enviar botón cero segundos listo bueno eso sería todo chicos como digo si es una licencia si desean su licencia con freddy lazo pues aquí está la orden sí ya me pueden contactar para saber los precios sí detener botón bueno chicos qué tal aquí sigo yo bueno terminando de cumplir con el cliente pues he terminado de activar la licencia sí ya chino me respondió y pues les voy a enseñar la fecha 8 y 29 am lunes 7 de octubre 7 de octubre por lo tanto no hay promoción y luego veremos cuánto pagamos en total 2 2 mensajes activarme la licencia activarme la licencia ya activado ya activado dices ya saben el chino no habla mucho sí son palabras cortas pero bueno voy a copiar este mensaje para compartirlo a mi amigo sí y pues vamos atrás atrás botón atrás inicio de atrás botón whatsapp whatsapp carlos de méxico 8 y 2 am mensaje cual cero segundos listo amigo ya hice la compra y en cuanto esté yo te verifico 8 y 2 am enviado bueno voy a la 8 y 2 menú 6 portapapel 5 pegar al juntar botón enviar botón le envío el mensaje y 8 y 30 am lunes 7 de octubre bueno si vieron tardó 28 minutos en activarse la licencia que ahora pues le vamos a dejar un mensaje a mi amigo listo amigo ya la licencia está activada allí está el mensaje del chino y cualquier cosa pues te puedo enviar el correo completo tú me dirás listo amigo cara sonriendo ligeramente ya la licencia está activada allí está el mensaje de chino y cualquier cosa pues te puedo enviar el correo completo tú me dirás adjuntar botón enviar botón pues ahora vamos a ver cuánto gastamos en total atrás whatsapp atrás de inicio de guanui whatsapp ya que desde el principio les he enseñado cuánto monto tenía en mi banco pantalla aplicaciones página 3 de 3 guays y tengo guays 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 saldo total 38 euros con 69 céntimos y tenía 50 euros con no sé cuánto y en dólares tenía 56 con tanto ahora vamos a ver en dólares enviar añadir dinero solicitar balance en 42 dólares americanos con 44 centavos usd datos de balance terminados en 28168 bueno allí tienen y a ustedes sacar en la cuenta cuánto se gastó en total si yo sólo pues les muestro y terminado con este cliente sí por lo tanto pues si alguien como dije anteriormente quiere tener su licencia con fredilazo pues pueden contactarme sí soy una persona de mucha confianza tengo muchos clientes no sólo de esto sino entre otros productos y virtuales qué bueno por políticas de youtube pues ya saben sí pero pueden contactarme para preguntarme por mis servicios sí ajá exactamente el pago pues si es en méxico pues tenemos a nuestro amigo carlos que allí pues alguien puede hacerle depósito a sus cuentas y pues creo que no se va a negar verdad a apoyar si es en guatemala pues tengo un amigo y si es en nicaragua pues igual y son los tres puntos donde puedo garantizarle verdad que tengo una persona de tercero para recibirme el pago y enviármelo sí de lo contrario pues me lo pueden enviar directamente a mí sí pero a través de paypal lamentablemente porque bueno tengo cuenta bancaria pero el problema es ya saben no sabemos cuánto cuesta una transferencia bancaria bancaria desde su país hacia acá entonces pues si me pagan por paypal no tiene sentido verdad ya que la idea es pues comprarla si no tienen paypal sí entonces pues podrían investigar si pueden hacer alguna transferencia bancaria y les sale quizás pues no sé más económico que pasar botón entonces pues como digo donde puedo y asegurarles que pues aunque no tengan una cuenta paypal recibo el dinero son en los países en los países mencionados y de lo contrario pues no sé cómo se le haría verdad y eso bueno chicos eso ha sido todo he cumplido y pues nos vemos en la próxima 4 y 58 detener botón